¡Hola amigos de Vida Saludable! Estamos en el mercado Lomas de la Selva, donde a mí me gusta venir a desayunar aquí a Fonda Mari para que ustedes vengan. Hay desayunos súper nutritivos y ricos además. En este momento voy a saludar a mis amigos de Fonda Mari para que ustedes vengan. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, hola Silvina, buenos días, bienvenida. Buenos días. Oye, estoy viendo el menú y de verdad que venden muchas cosas ricas, nutritivas, desde el omelette de jamoncito, o puede ser queso panela, o puede ser espinacas. Uy, pero ya vi las exquisitas y naturales ensaladas. Claro, tenemos una gran variedad de ensaladas, de atún, pollo, de bistec milanesa, pero tenemos una en especial que es de queso, que sale muy rica. Oye, parece calor. Es fresca ahorita. Perfecto. Perfecto, Kai. Ustedes, ¿cuál pedirían? Yo creo que vamos a probar esa de quesos. Y de tomar, ¿qué me recomiendas? Pues mira, algo, tenemos un jugo, se llama antigripal, es muy bueno en vitamina C, que ahorita es perfecto para esta temporada, para activar las defensas. Y lleva jugo en naranja, guayaba, piña, muy completo. Oye, Pau, yo creo que ese me voy a pedir, porque nosotros que trabajamos de lunes a viernes, necesitamos algo así. Así que, pues, voy a pedir esa ensalada de quesos y el jugo antigripal. Enseguida te lo traemos. Perfecto. Rico. Hola, hoy vamos a preparar una ensalada de quesos para Silvina. Y los ingredientes son lechuga italiana, previamente ya desinfectada. De frutas tenemos manzana, pera y mango, aguacate, zanahoria, pepino, jitomate, germen de trigo y de frutos secos tenemos amaranto, semilla de girasol, nuez y almendra fileteada. Como guarnición, acompañamiento, le vamos a poner una rebanada de queso, perdón, de pan integral. Y pues, si gustan, empezamos a preparar. Primero ponemos la lechuga, la base de la lechuga, ya desinfectada, lavada. Posteriormente ponemos el germen de trigo, igual ya lavado y desinfectado. Podemos, el orden de los ingredientes puede ser variado. Podemos ponerle el jitomate y el pepino para la zanahoria. Y vamos a revolver un poco esto para que se mezclen bien los ingredientes. Listo. Aquí vamos a ponerle las frutas, que es la pera, manzana y mango. Igual todo revuelto para que... para que se mezclen. Las frutas y las verduras dan una muy buena combinación. Después ponemos los frutos secos, que es la nuez, el amaranto, la semilla de girasol y la almendra. Lo revolvemos. Ponemos una cucharadita de cada... de cada semilla. E igual revolvemos un poco para que se mezclen los ingredientes. Listo. Y al final le ponemos el queso en la parte de arriba. Este es queso panela y un poquito de queso manchego. le da un toque muy rico a la ensalada junto con las frutas y los frutos secos. Y para adornar al final ponemos unas rebanaditas de aguacate. y acompañemos con una rebanada de pan integral. Y listo. Tenemos la ensalada que lleva frutas, verduras, queso y pues un complemento muy muy bueno para la salud. Ahora vamos a preparar un jugo antigripal. Lleva jugo de naranja, guayaba, piña, un trocito de jengibre. Le vamos a poner un poco medio medio limón que de preferencia tenga jugo. Todo esto contiene mucha vitamina C y es muy bueno para esta temporada que hace frío, hace calor y la gente se enferma. Esto es muy bueno para prevenir la gripe, la tos. Le ponemos un poco de miel para que quede dulce y molemos bien todo que quede bien molido. De preferencia se cuela pero hay gente que le gusta así tomarlo directo porque toda la fibra que lleva pero por la semillita de la guayaba es preferible que se cuele. Listo. Ahí tenemos ya un jugo antigripal muy rico en vitamina C ideal para esta época de cambios de clima y fresco además también. Ahora vamos con Silvina a ver qué tal. mira Silvina wow qué rico y la ensalada oye se ve riquísimo y está llenadora y súper fresca oye y aparte este sería mi desayuno completo completo fruta trae fruta trae verduras trae quesos y para acompañar una rebanada de pan integral y mi jugo antigripal y el jugo antigripal a partir de las 12 ya tenemos comida corrida y lo que son jueves y viernes tenemos pozole y el fin de semana tenemos carnitas y pancita perfecto la voy a probar para contarles a ustedes que todo se ve súper fresco y súper rico no hombre me la voy a acabar toda pues provechito muchas gracias vengan con nuestros amigos de la Fonda Mari están ubicados aquí en el mercado Lomas de la Selva vale mucho la pena que vengan es un desayuno como pueden ver completo y el jugo antigripal así que los invitamos a que vengan ellos son nuestros amigos de Fonda Mari y Pau es quien atiende también aquí los esperamos cuando gusten estamos de lunes a domingo perfecto aquí nos vamos a quedar todo el equipo a desayunar bienvenidos este ha sido un día saludable muchas gracias Pau muchas gracias a ustedes gracias y regresamos al estudio mientras yo me como mi rica ensalada